Esto es muy fuerte, patadón del maestro Farruko Olé, en fiesta, seguramente otro una boda, un pedido Olé, en el que parece que remate O sea, olé Su estilo es único Mira como marca, está gustísimo Olé, se prepara Sigue marcando Llamada, mira que llamada Tres golpes y ahora llama otra vez, mira Y ahora va a rematar Y ahora su diagonal, mira Agua, mira donde Asa Mira como se recogió la chaqueta, cuidado Agua Mira, remate Hola